Pues nosotros somos fabricantes de hidrogeneras, transformamos vehículos que funcionan actualmente con gasolina y gasoil para que funcionen con hidrógeno, también transformamos equipos industriales para que funcionen con hidrógeno, eso supone una reducción de hasta un 50 o un 60% en el consumo energético y en el caso de carburantes, por ejemplo, un vehículo, un camión puede recorrer actualmente el coste es de unos 80 euros por recorrer 100 kilómetros, nosotros para uso final saldría un coste de 50 euros, pero si produce in situ la propia empresa de transporte recorrer 100 kilómetros le supone un coste de 15 euros, una revolución desde el punto de vista de ayudar a las empresas y al usuario final a sobrellevar toda la crisis que actualmente se está teniendo a cabo. ¿Es un proyecto pionero en Europa? Sí, somos la primera empresa que tiene un taller de transformación de vehículos a nivel europeo, entonces trabajamos en diferentes áreas y diferentes tipos de vehículos, igual que también somos la primera empresa que fabrica hidrogeneras que producen in situ a dos euros el kilo de hidrógeno, actualmente de hidrógeno verde. Extremadura juega un papel muy importante porque es una de las sedes o la principal sede junto con Castilla-La Mancha que se trabajará en las diferentes líneas, tanto en la fabricación como en los corredores que van a ir estructurados en diferentes partes de España.